Un saludo compañeros, desde la representación de facultad y pues desde el comité de representación de facultad hemos venido debatiendo el problema presupuestal y financiero al que se ve enfrentado en estos momentos la facultad. La facultad en estos momentos enfrenta a un déficit de 8 mil millones de pesos que pues no se sabe la procedencia de este déficit y está en proceso de investigación y también pues de qué medidas se pueden tomar para poder subsanar este problema. ¿Qué nos puede afectar esto? La contratación de docente pues se va a ver afectada porque no va a haber con qué pagar planta docente. También el funcionamiento de la facultad a nivel administrativo se va a ver afectado si no se le da una pronta solución a esta problemática y pues cuáles son las posibles soluciones. Ir por más presupuesto a sede, ir por más presupuesto a nivel central y también pues ir pidiendo presupuesto para la educación superior en su totalidad pues a los entes estatales.